Para una persona como los diputados significa el 0,3% de afectación en sus ingresos, para un ciudadano común significa el 4%. El PAN está subiendo disimuladamente, baja el peso, baja la cantidad y la gente está preocupada por la economía. Nosotros le vamos a pedir al presidente que tome medidas urgentes para estabilizar la economía, para que vuelvan los dólares, para que vuelva el 10. Este es un elemento fundamental. En cuanto al municipio en particular, nosotros tenemos ya hace tiempo, hemos presentado el plan de la tormenta de la esperanza, que supone una inversión, un crédito de 600 millones de bolivianos y hasta ahora no sabemos dónde está y qué está pasando y las lluvias están volviendo y no estamos avanzando en aquello. También hablaremos sobre el tema relacionado al censo y a la compensación que hemos tenido con un censo que en vez de mantener o aumentar nuestra población, nos las ha disminuido y lo cual supone también una disminución de recursos. Esperamos que el presidente podamos abordar los temas de la economía nacional que afectan en los municipios y que afectan a los ciudadanos. Con relación a los conflictos que está atravesando el país y estos bloqueos, volvemos a decir que el señor Evo Morales, por favor, bloquee su cabeza, pero que no bloquee la economía. Ya es el colmo como este señor. Hoy se está haciendo el juicio a un supuesto golpe. ¿Él acaso no huyó? ¿Él acaso no dejó el país a las puertas de la confrontación? ¿Él acaso no ordenó que no llegaran alimentos a la ciudad? Y ahora está bloqueando. Este señor quiere la solución por el desastre. Estos liderazgos buitres, estos liderazgos que quieren alimentar de la carroña, que quieren alimentarse de la muerte de la gente, tienen que acabar. Y esperemos que el presidente también en ese sentido haga respetar. ¿Cómo es posible que este señor esté bloqueándonos la economía y esté bloqueando los bolsillos de la gente? Es ya insostenible y el gobierno tiene que mostrar y poner mano dura. O si no, nos está diciendo que para unos hay una ley y para otros otra ley. Entonces, por eso también vamos a abordar y lo vamos a decir con claridad. Muchas gracias. Gracias.